Hola chicos, estamos en el canal de Tiller73 con este nuevo video y vamos a pelear con Ronaldo vamos a hacerlo provocar ¡Maja Gil! ¡Maja la rojo! ¡Maja, qué pegada! Le voy a agarrar las piñas ¡No me provoque! ¡Vamos a hacerlo provocar más! ¡Maja Tizzy! ¡Maja, esto no termina! ¡Continua!